Por intenso y difícil, obviamente con un club que jugó muy bien, pudiéramos contener y cuando tuvimos que defenderlo también muy bien y cuando pudimos atacarlo lo hicimos de alguna manera, hicimos goles, hicimos un palo, alguna otra situación más, así que lo hicimos por el movimiento de un equipo y por la victoria por la gente. Bueno, la gente también respondió, llegó más que en los últimos partidos. Sí, la gente quería ganar este partido y lo hicimos muy importante. Sí, felizísimo. Oye, esto también va de la mano del técnico, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo un buen trabajo, estoy dando un buen resultado, así que contento por él, contento por el equipo y por la gente. ¿Y que se mantenga? No, eso no me corresponde a mí. Nosotros estamos trabajando de una mejor manera. Lo está haciendo con mucho tiempo y con mucha intuición, así que, bueno, la decisión de la victoria. Perfecto. Gracias.